¿Qué pasa con el aumento de casos de coronavirus? Veniendo, siendo testigos, como en las noches prácticamente lo que se nos presenta es una historia de números estadísticos, muchos equivocados, que inclusive los periodistas se dan cuenta en las sumatorias, etc. Y que los números de fallecidos están en el alza cada vez. Ha desbordado, todos mis colegas en los hospitales están refiriendo que está desbordado la situación. No se trata de visitar salones de belleza, se trata de visitar el hospital de escuela, los hospitales carpa de circo, que también hay ahí, que evidentemente se caen con los aguaceros. No estamos tratando de no sumar, sino que al contrario, de que reflexione el gobierno de una vez por todas, puesto que los entierros nocturnos lo que nos están reflejando realmente es que la epidemia se sale de las manos, esconde los números, esconde los números y es completamente irresponsable lo que nos espera. Es irresponsable el manejo de la salud en este país y ojalá, ojalá que ya rectifiquen de una vez. O de lo contrario, lo que nos espera es sobrevivir nada más, porque pareciera que también quieren acabar con ustedes, los buenos periodistas. Quieren acabar también con las personas que estén haciendo un buen trabajo. Sobrevivirán los que tienen una casa buena, con barbacoa, donde comen y están pasando vacaciones. Pero las personas que realmente tienen necesidad de salir por trabajar, lamentablemente son las que fallecerán. Y ante estos índices, doctora, ¿el gobierno sigue con la necesidad de reactivar una economía? Es que es una reactivación completamente irresponsable, una reactivación de la economía que solo en la cabeza de los ignorantes pasa. Tenemos ejemplos en el mundo, por favor, los ejemplos en el mundo son más que evidentes de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en Italia, por ejemplo, y en otros lugares. En Guayaquil, etcétera, en Ecuador, los países que tenemos en América, Panamá cerró de nuevo. Entonces, aquí, obviamente, pareciera que son mejor reactivar para que la gente coma, se engorde y vaya a los lugares donde le gusta, aparentemente, que el gobierno quiere que asista a la gente. ¿Y cuando el gobierno pone atención a lo que dice Omar Rivera y algunos desconocimientos de la sociedad civil y no escuchar al sector médico, doctora? De Omar Rivera ni hablar. Lamentablemente, Omar Rivera se convirtió en el todólogo del país. Omar Rivera, el ingeniero, tenía todo mi respeto y, sobre todo, cuando me invitaba, cuando me invitaba, si se recuerda, Omar Rivera, me invitaba a almorzar. Íbamos al Clarión porque quería ayudar al Servicio Forense Nacional para que se levantara, para incidir directamente, para que el abogado chinchía, tomara cartas en no abandonar al Servicio Forense y prestar atención a las necesidades. Pero, lamentablemente, después me di cuenta que lo que andaba era pesquisando, viendo qué era lo que sabía yo, para decirle al señor fiscal a saber qué. Y nunca, absolutamente nunca, hizo ni incidió nada el señor veedor hoy en mejorar Medicina Forense. Así que a mí la hipocresía, la omisión, me cae mal. No estoy realmente contra la persona de Omar Rivera. La verdad que para mí, si está o no está, me da igual. Pero ya basta. Ya basta. Yo creo que el gremio médico se lo demostró. Osmin sigue en su puesto. Osmin sigue en su puesto y eso es importante. Y lo han ratificado, ni modo, pero lo han ratificado por la influencia del público y la presión que ejercen los medios de comunicación ante esta situación. Lamentablemente, que sigue el director del hospital escuela en este momento, no va a ser tampoco, siga o no siga, la solución. Hay que formar una comisión de expertos que de una vez actúe con autonomía y no quitándole la autonomía a la universidad tampoco, que es el otro asunto. Es que aquí, todos los días, todos los días, yo les digo, se inventan una estupidez y no se concentran en lo que se tiene que concentrar, que es en el bienestar del pueblo hondureño.